Yo soy el pollo que viene con versos de alto, bueno. Yo soy el pollo que viene con versos de alto, bueno. Demuéstrame lo que tiene para enfrentarme en este duelo. Te muestro con buen proceso, yo que sí demuestro raza. Tengo un ramillete verto para eliminar a intercasa. Tengo un ramillete verto para eliminar a intercasa. Tú estás equivocado, es porque me voy a explicar. Tiene con versos copiados y así no me va a ganar. Tiene con versos copiados y así no me va a ganar. Hoy vas a pasar tu oso, porque yo demuestro rima. Deja de ser mentiroso, que yo improviso esta rima. Deja de ser mentiroso, que yo improviso esta rima. Tiene con versos copiados, pero yo soy su castigo. Oso es el que has pasado siempre que vencias conmigo. Oso es el que has pasado siempre que vencias conmigo. Yo soy nuestro condición y a mí me duele en el alma. Y entonces por qué razón perdió conmigo en los caimas. Entonces por qué razón perdió conmigo en los caimas. Yo no perdí en los caimas. Yo no perdí en los caimas. Ya veo que antes lo confundo. Más que hay que beber en segundos y tú no quedaste de nada. Más que hay que beber en segundos y tú no quedaste de nada. Y yo no te tengo odio. Y mi mente lo relata. ¿Y quién no queda en el podio? Bajá tu mojón de plata. ¿Y quién no queda en el podio? Bajá tu mojón de plata. Hay de más a lo percata. Hay de más a lo percata. En el preciso momento. Pues yo no ganó con plata. Pues yo ganó el contamento. Pues yo no ganó mi plata. Pues yo ganó el contamento. Esto se lo digo a Yori. Yo que sí tengo argumentos. Dice que tiene talento. Pero aquí no lo mostró. Dice que tiene talento. Pero aquí no lo mostró. Seguimos con pie pisado. Pie pisado. Inicia. Joan. Contesta ayer. Converso te atoca libre. Yo te llevo derrotado. Ya te di cuenta en el libre. Y voy con el pie pisado. Ya te di cuenta en el libre. Y voy con el pie pisado. Y voy con el pie pisado. Pues eso a mí no me falta. Pa' que ya estoy preparado. Pa' ser rey aquí en Barranca. Pa' que estoy preparado. Pa' ser rey aquí en Barranca. 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 Y a mí me bendice Dios Yo soy el gallo que espasa Y a mí me bendice Dios Y a mí me bendice Dios Digo lo que me conviene Tengo una mente veloz Esa es la que tú no tienes Tengo una mente veloz Esa es la que tú no tienes Esa es la que tú no tienes Yo soy de nuestro reflejo Pero es que este sí mantiene Cantando los versos viejos Pero es que este sí mantiene Cantando sus versos viejos Cantando sus versos viejos Cantando sus versos viejos Un favor me pido acá Ponca sangre este golpejo Y díganos sirvo para nada Pérense frente a un despejo Y díganos sirvo para nada Díganos sirvo para nada Díganos sirvo para nada Se lo digo y acomodo Y ahora usted le dice a todos Dios acalmo es mi papá Y a usted le dice a todos Dios acalmo es mi papá Ay yo acalmo es mi papá Dios acalmo es mi papá Y no pa' que me respete Yo diría que es mi mamá No pa' le falta la mente Yo diría que es mi mamá No pa' le falta la mente No pa' le falta la mente Yo que si te muestro prima Y te cogí de juguete Perciando en esta tarima Y te cogí de juguete Perciando en esta tarima Dos con dos, dos con dos Mi mamá Iniciamos el dos con dos Aquí en el parque infantil Iniciamos el dos con dos Aquí en el parque infantil Yo muestro un verso sutil Y ya vieron soy menor Yo muestro un verso sutil Y ya vieron soy menor Pobrecito es Haider Taza Que hoy se va derrotado Pobrecito es Haider Taza Que hoy se va derrotado Yo soy el que pierde raza Y siempre estoy preparado Yo soy el que pierde raza Y siempre estoy preparado Yo me voy para la Guajira Ahí llevándome mi triunfo Yo me voy para mi Guajira Ahí llevándome mi triunfo Ese es un verso confuso Está diciendo mentira Ese es un verso confuso Está diciendo mentira Deja de ser mentiroso La corona es para acá Deja de ser mentiroso La corona es para acá Está pasando a tu oso Pa' que aprenda a respetar Está pasando a tu oso Pa' que aprenda a respetar La próxima vez que venga Más mi cante me ha finado La próxima vez que venga Más mi cante me ha finado Y usted se me mantenga Y aquí me voy coromado Mientras usted se me mantenga Y aquí me voy coromado Muchas gracias a concluir Señores y señores La tercera pareja En esta primera guardra